Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluio, aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita y comparte con tus amigos que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram para que me sigas De todas maneras, también están en la descripción, se llaman Hidogoluio Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señores, el día de hoy vamos a realizar un video muy interesante, muy atractivo de analizar Y mi parecería que sí, como ven en el título y en la miniatura Vamos a analizar la posible alineación de Barcelona Sporting Club para lo que será la segunda etapa de la Liga Pro Con esta alineación Barcelona Sporting Club deberá de ganar la segunda etapa y buscar ese puesto en la final Por obligación, como somos Barcelona debemos de sí o sí lucharla Y estos son más o menos los mejores jugadores que tenemos actualmente Actualmente y los que podrían rendir y los que nos podrían dar esa alegría de llegar a esa final Frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito Así que empecemos Sin antes, sin antes decirles que esta semana no habrá esa seguidilla de videos Como ya los hemos venido acostumbrando semanas antes Ya que como saben, esta semana hasta el 14 de octubre pues habrá una para de la Liga Pro Y no salen tantas noticias de Barcelona Sporting Club Por lo cual no estaré tan activo en este canal Pero sí en mi canal secundario que es de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Que se los dejo en la descripción Es EcoSports Ahí estaré todos los días, minuto a minuto Con todo lo que esté pasando con la selección ecuatoriana de fútbol Así que sin más, les invito a mi segundo canal, a que me apoyen, a que se suscriban Y también puedan entender que acá no habrá la misma regularidad de los videos Pero cuando vuelva a Barcelona volvemos a la normalidad Y ahora sí empecemos con este análisis Ojo, ojo, ojo Cabe recalcar que esto es una opinión personal Es la manera en la que yo veo el fútbol y en la que yo puedo ver a Barcelona Para la segunda etapa de la Liga Pro Mas no es lo que va a pasar Cada quien somos un técnico diferente Y cada quien tiene sus opiniones distintas Déjenme sus opiniones acá abajo en los comentarios Siempre y cuando con respeto Como les digo, una opinión netamente personal Puedes estar de acuerdo o no Y ahí sí empecemos En el arco Creo que aquí no hay mucha duda Y Bustos la tiene clarísima Es muy difícil que banquen a Javier Burray En lo personal pienso que es el arquero Actualmente que está en mejor momento De Barcelona Sporting Club Y que debe seguir siendo el titular Javier Burray tiene muy buenas condiciones Y que ha salvado en Barcelona Muchísimas ocasiones Y que lo ha demostrado también De que tiene las capacidades para estar en el ídolo Obviamente Nadie somos perfectos Todos tenemos errores por corregir Y sí, Javier Burray tiene errores Pero también tiene más aciertos de los errores Entonces esperemos que todos esos errores Los vaya corrigiendo Que vaya ajustando las tuercas Y para cuando se reinicie la segunda etapa De la Liga Pro Podamos ver la mejor etapa de Javier Burray Así que Javier Burray titular en este esquema Seguimos con la siguiente parte Que es la defensa Los dos centrales En lo personal Darío Aymar Creo que debe seguir siendo el titular En Barcelona Sporting Club Hay un mensaje claro Al momento en que la defensa De Barcelona Sporting Club No estaba Williams Riveros En este último partido Uno pensaba que tal vez podía ir Gustavo Vallecilla O Anthony Bedoya Sin embargo Fabián Bustos No los puso Y puso a Gabriel Márquez Retrocediendo Al mediocampista Defensivo de Barcelona Sporting Club Para que tome Y adopte esta posición de defensa Hay un mensaje claro No están todavía en el nivel de Márquez Márquez lo hace mucho mejor Y por eso lo pone de titular Entonces Una cosa es lo que nosotros podemos decir Y otra cosa es lo que el técnico Día a día Puede observar Y puede analizar Entonces en esta parte Voy a confiar en que Fabián Bustos Lo está haciendo de buena manera Y por ahora Aymar seguiría de titular En este esquema Que en nuestros últimos partidos Hemos visto mejoría En Darío Aymar Para lo que se mostraba En estos últimos dos partidos Lo he visto ya más confiado Más regular a Darío Aymar Y esperemos que pueda subir el nivel Nadie se olvida de jugar al fútbol De un día para el otro El Darío Aymar Del 2016-2017 Fue excelente Y esperemos recuperarlo En este 2020 Al lado Williams Riveros No hay ninguna duda Es el mejor central Que tiene Barcelona Sporting Club Si tiene errores Pero son pocos Tiene más aciertos Que errores Hay que corregir esos errores Y créanme Que Williams Riveros Tiene muchísimo Muchísimo Para dar En Barcelona Sporting Club Para mí Un increíble fichaje Después en el lateral Por derecha Bayron Castillo Por ahora Tiene comprado ese puesto Y nadie se lo quita Bayron Castillo Después de la tremenda temporada Que incluso Para mí Podría ser Tranquilamente convocado A la selección No lo vio así Gustavo Alfaro Pero se está mandando Una muy buena temporada Pasando mucho al ataque Con mucho peligro Incluso ya ha hecho un gol Y cuando tiene que defender También retrocede Muy bien Bayron Con siete pulmones Castillo Realmente lo ha hecho muy bien Y ahora que ya tiene la presión De tener una competencia fuerte Como es Pedro Pablo Velasco Yo creo que lo va a hacer Incluso mejor Para seguir en ese puesto De titular Así que Bayron Castillo Nadie me lo mueve de ahí Al otro lado Mario Pineda Mario Pineda No tiene competencia Detrás de él Está Brian Rivera Pero creo que aquí Nadie 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 Ni el más optimista De los hinchas Va a decir Que Brian Rivera Le puede quitar El puesto A Mario Pineda Mario Pineda Seguirá siendo titular En esa posición Y que yo lo veo bien Lo hace muy bien Esperemos que esté a la altura Por eso fue convocado A la selección Algo tendrá Mario Pineda Seguirá evidentemente Como titular En esa posición Más adelante Y aquí es Los principales cambios Yo voy a jugar Con un volante 8 Y con un volante 5 El de Marquez El del trabajo sucio El volante 5 Por ahora me voy a quedar Con Gabriel Gabriel Márquez Y aquí voy a dar Mis razones Gabriel Márquez Es un jugador Que nos ha entregado Mucha solidez Ya muchos años En Barcelona Sporting Club Es un poco lento Sí Pero es muy cumplidor A mi parecer Para los partidos Más importantes Gabriel Márquez Debe de estar Como titular En Barcelona Sporting Club Pero detrás de él Y con muchos minutos Por ejemplo Para un segundo tiempo La máquina Quinteros La máquina Quinteros Pide minutos A gritos Hay que moldear bien Ese jugador Que es futuro Para Barcelona Sporting Club Así que esperemos Esperemos que le puedan Dar más minutos Incluso por encima De Bruno Piñatares Yo le daría A la máquina Quinteros Pero por solidez Yo me quedo Con Gabriel Márquez Como titular En este esquema Ya hablaremos De otro esquema Al lado Nixon Molina O Matías Oyola Me quedo Como primera opción Con Nixon Molina Nixon Molina Un jugador Sin tanto nombre Pero que lo ha hecho Muy bien Cada vez que lo ponen Cumple Muy bien Nixon Molina Tiene una gran visión De juego Siempre con un pase profundo Aparte una gran recuperación En ese partido Con Junior de Barranquilla Era el relojito Que empezaba A distribuir el balón Y eso que también Estaba Damián Díaz Pero este también Te ofrece marca Nixon Molina A mi parecer Debería de ser el titular En este esquema ¿Por qué no Matías Oyola? Porque el Capi Ya tiene sus años Es evidente Ya no es el mismo Matías Oyola Del 2012 Ahí si nadie Lo banquea Pero en este esquema Sería Nixon Molina Evidentemente Cuando ya no pueda Molina Ahí si entra el Capi Oyola Para reforzar A Barcelona Sporting Club Pero el titular Para mi sería Nixon Molina Y veamos si puede recuperar Nivel Jefferson Oyola Pero por ahora Molina debería ser Ya titular En este Barcelona Sporting Club Vamos más adelante El armador Damián Díaz Que muchos lo dirán Viejo No marca Solo pasa parado Pero cuando no está Damián Díaz Se nota Y muchísimo Se nota muchísimo La falta de Damián Díaz Ahí No hay quien genere Claro Juego en Barcelona Sporting Club Aunque muchos digan Viejo Solo parado No marca Bueno Ese jugador Es el que da Los pases Es el que pone Real peligro En Barcelona Adelante Y Damián Díaz Titular Aunque muchos Lo quieran banquear Al lado Emanuel Martínez Que es uno de los mejores Fichajes que hemos traído En esta temporada Que porque se falló Un penal No lo vamos a matar Todos cometemos errores Emanuel Martínez Es un tremendo jugador Y esperemos Que esté a la altura En esta segunda etapa De la Liga Pro Y por izquierda Adiós Michael Arroyo No, 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 no Debe de estar Adonis Preciado Adonis Preciado Es un jugador Que tiene Muchísimas cualidades Que tiene una velocidad Increíble Y también tiene Enganche También tiene gambeteo Hay que moldear Ciertas cosas Sí Como un poco Mejorar ese centro El último pase Eso creo que Le hace falta A Adonis Preciado Pero con confianza Con real Confianza Créanme Que Adonis Puede explotar A mi parecer Ya debería ser titular Adonis Preciado Y adelante Jonathan Alves Es el mejor delantero Hoy por hoy En Barcelona Sporting Club Jonathan Alves Nadie lo mueve Como nueve titular De Barcelona Sporting Club Esta sería mi primera Esta sería mi primera alineación Para este Barcelona En lo personal Lo ocuparía mucho En los partidos De local Donde debemos De hacer respetarnos Ahora viene cualquier equipo Y nos ve las huevas ¿Qué? El Monumental Ahora que nos tiene De chistes No Bustos No Hay que hacer respetar El Monumental Y tal vez en partidos Ya donde Lo ganemos 1 a 0 Porque esto también Es parte del fútbol No digo a Barcelona Que coja Y todos los partidos 8 a 0 20 a 0 5 a 0 Que si se puede bien Pero si no Pues también se puede ganar Por 1 a 0 Esto es fútbol Y ahí si podría ocupar El doble 5 Y que ahí si Sin dudarlo Un doble 5 Si es que lo va a ocupar Fabián Bustos Sería la máquina Quinteros Junto a Gabriel Márquez No lo dudo Ese sería mi medio campo Si es que quiero ocupar Un doble 5 Si es que quiero ocupar Un doble 9 Saco a Damián Díaz Porque este no me ofrece Marca ni velocidad Pero si buen juego Y meto a Cristian Colmán adelante Por encima De José Elting Angulo Cristian Colmán Aguerrido Pelea todas Pero es un delantero Los delanteros Hacen goles Le falta definir Al paraguayo Y es un delantero Como les digo Si no haces goles No eres delantero Muy bien En lo grupal Muy bien Se asocia bien Se desmarca bien Pero a ti te contratan Para hacer goles Esperemos que pueda mejorar La definición Cristian Colmán De lo contrario Pues está complicada Su permanencia En Barcelona Sporting Club Este sería el esquema De Barcelona Sporting Club En lo personal Como lo he visto He jugado con doble 5 Con doble 9 Y el esquema titular Que para mi Debería usar Fabián Bustos Evidentemente Como siempre digo Es una opinión personal Podrían haber muchas variaciones ¿Quién diría Que Gustavo Vallecilla Tal vez le quite el puesto De Arellemar? No sé Que jueguen los mejores Pero por lo que he visto En esta primera etapa Para mi Estos son los que mejor juegan Y los que deberían de ir Si o si de titular En Barcelona Sporting Club Y este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en una siguiente ocasión Si tienes alguna opinión Me la dejas acá abajo Y nada Hasta luego